La violencia preocupa a nuestras autoridades y hoy tenemos por aquí que el fiscal general del estado, señor licenciado Augusto Peniche, indicó que hasta el momento se tienen contabilizados 115 muertes dolosas en todo el estado, en lo que va en este mes de enero, el 65% pueden catalogarse como ejecuciones, déjeme ver si puedo tener por aquí el audio de lo que dijo a los medios de comunicación esta mañana. No consideramos que guarde relación alguna a la extradición del Chapo con los últimos hechos que hemos estado viendo en algunas partes del estado. Lo que estamos ahorita llevando a cabo a nosotros es una reunión de emergencia, una reunión urgente con las policías municipales para distribuir bien las zonas de patrullaje, las zonas de vigilancia y sobre todo para compartir información que nos permita desarticular esos grupos que van llevando a cabo, que continúan con las ejecuciones de personas vinculadas, especialmente con el tema de la venta del cristal y con el tema del marco de Nudeo. Lo que hemos podido nosotros detectar incluso por los mismos mensajes que han dejado ellos en esos eventos, que sigue estando relacionado con el tema del marco de Nudeo. Pero aquí lo que necesitamos es intensificar las actividades con las policías municipales para poder cerrar filas y poder cerrar los espacios de impunidad de estas personas. Funcionario reconoció que la cifra merita una atención especial, por lo cual se ha convocado a una reunión urgente con las diversas corporaciones, particularmente los policías municipales, para fortalecer las zonas de patrullaje y el intercambio de información para poder desarticular, dijo a los grupos delictivos que han perpetrado estos asesinatos. En este sentido, el fiscal reparó que la venta del cristal, usted lo acaba de escuchar, y el narco de Nudeo siguen siendo los principales móviles de las ejecuciones, donde incluso se han dejado mensajes de amenazas en contra de los distribuidores de drogas. Descartó que extradición del líder de cártel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, tenga relación con los homicidios que han ocurrido últimamente. Eso es lo que dijo el funcionario.